Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es sábado 6 de febrero. La iglesia nos presenta el testimonio martirial de los santos Pablo Miki y compañeros. El evangelio que compartimos se toma de San Marco, capítulo 6, del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tanto lo que iban y venían, que no les dejaba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. Porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hermanos y hermanas, podemos vernos reflejados en esta escena del evangelio de varias maneras. A lo largo de nuestra jornada y temporadas, en nuestro trabajo, cosechamos algunos éxitos, seguramente mezclados con fracaso. Es lo mismo que les pasaría a los apóstoles y a Jesús, a quien no todos le hacían caso. Ojalá tengamos nosotros siempre a alguien con quien compartir lo vivido. Que sepa escucharnos y con el que podamos hablar de nuestras varias experiencias para revisar y motivar de nuevo lo que vamos haciendo. Ojalá tengamos también la oportunidad de algún retiro. Todos necesitamos un poco de paz en la vida. Momento de oración, de silencio, de retiro físico y espiritual con el Maestro. Además de que cada semana, el domingo, está pensado para que sea un encuentro sereno con Dios nuestro Padre. Con nosotros mismos, con nosotros mismos, con la creación, con los demás, el activismo nos agota y empobrece. El estrés, y sobre todo como consecuencia de esta pandemia universal, no es bueno, aunque sea el espiritual, que nos dejemos llevar por la presión, por el miedo y la angustia. Los apóstoles estaban llenos de todo lo que habían hecho y enseñado. A veces, también el Evangelio nos relata que no tenían tiempo ni para comer. Necesitamos serenidad, momento de paz, momento de interiorización. Cuando no hay equilibrio interior, todo se convierte en angustia, en nerviosismo y disminuye la eficacia humana y la fuerza evangelizadora. En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, un 6 de febrero del 2016, se nos dice lo siguiente. Queridos hijos, mi corazón inmaculado renueva a sus corazones la presencia de Dios que se disipa en las almas por el mundo y el pecado. Queridos hijos, el Señor me ha enviado para salvar a las almas, para tocar los corazones, para pedir la conversión de los pecadores. Hijos míos, por mi presencia en todo el mundo, yo traigo la buena nueva del reino eucarístico de mi Hijo. Pero muchos corazones siguen ignorando mi voz, siguen ultrajando mi corazón inmaculado, siguen ofendiendo a nuestro Señor. Hijos míos, pocas almas escuchan la voz de vuestra madre. A esas pocas almas protegeré con mi amor, los bendeciré y los guiaré en los momentos de tribulación, de persecución, de prueba, para que no titubeen en la fe. Hijos míos, les invito a ser cristiano. El cristiano se entrega, el cristiano ama, el cristiano perdona, el cristiano vive en el silencio, el cristiano carga su cruz y ofrece todo su sufrimiento a Jesús. Hijos míos, sigan a mi Hijo en este mundo que no es fácil porque el mundo ha odiado primero a mi Hijo y odia a sus discípulos e hijos míos. Por eso, hijitos, sean verdaderos soldados del ejército de mi amor maternal. Sean verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Clamen al Espíritu Santo que les enseñe todas las cosas. Estoy con ustedes e intercedo por cada uno de ustedes. Les amo y les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que todos sigan pasando un feliz día.